Ah, pues qué tonto, no puede entrar el papu ¿Qué pasa papitos? ¿Cómo están? Soy yo, Ñañel En el video de hoy probaremos Clean Your Name En este juego controlamos a un papu que intenta limpiar su nombre Ya que la ciudad lo ha culpado por la desaparición de un niño Ya que fuimos el último en verlo durante nuestro turno en la pizzería del tío Alfredo Por lo que volveremos a la pizzería a averiguar qué fue lo que pasó Así que no me enrollo más y vamos con el video Nuevo jueguito, The FNAF Escena, escena épica Vamos a verla Somos un papu de shorts De shorts cortitos, playera de deporte Puede ser Es cumpleaños, es el Balloon Boy, de hecho Clearing Your Name 3D Remastered Pero bueno, está bien, vamos, porque aquí estoy Mira, mira, mira Foxy Esa es la cabeza de Foxy nada más Ocupo entrar a la pizzería de Alfredito Ah, mira, aquí se puede mover esto Ok, sí, sí se puede mover ¿Qué hay aquí? Ah, hay una llave Ah, pues mira, esta llave es para esto Tengo entendido Freddy Fazbear's Pizzería Ok, entramos a la pizzería de Freddy Parece que aquí es donde hacen las pizzas, ¿no? Ok, le cerramos a la puerta Porque así somos nosotros Mucha sangre, ¿no? ¡Uy! Se escucha el Freddy ¿Dónde está? ¿Aquí se escucha algo? ¿Foxy? Ah, pero esta es la Foxy original, ¿no? Ok, ¿dónde están los... Aquí están los demás animatrónicos, ¿no? Ah, mira, aquí está Freddy Alfredo Ahí está Bonnie ¿Quién más está, papus? Ah, mira, está... ¿Cómo se llama esta...? Ay, se me olvidó el nombre Valor no, baby Ok, ¿aquí qué hay? Ok, herramienta ¿Y aquí? Ok, ¿aquí no puedo abrir? Ok, pues si no puedo abrir por ahí Me voy para acá Welcome Ok, aquí es la entrada Es la entrada principal del pizzería De Freddy Fazbear's Ah, mira Ah, mira, aquí está Golden Freddy, papu No te vayas a levantar Ok, si no me va a asustar Ok, ¿qué más tenemos por aquí, entonces? Nomás escucha que se ríen los animatrónicos, ¿sabes? Ok, ¿y aquí? Ok, aquí tenemos un código No sé cuál sea el código ¿Y acá? Ok, para acá tampoco No sé qué sea, ¿eh? Ok, ¿y aquí qué tenemos? No sé qué tengamos aquí, ¿eh? A ver, vamos a entrar Ah, mira, aquí están las cámaras De seguridad, papu Mira, ahí está el Freddy El Alfredo Está el Bonnie Y... pues... ¿No más, no? ¿Qué más tenemos que hacer, entonces? Ok, ¿podemos abrir estas cosas? No sé para qué son Ok Ah, mira, aquí tengo algo Una videocasetera Ah, mira, ahí hay una llave también Ok, la videocasetera ¿Esta casetera dónde se puede poner? ¿Se podrá poner aquí? Ah, no, no se puede poner ahí ¿Y cómo la tiro, entonces? No la quiero traer Quiero agarrar la llave, ¿no? Ok, he encontrado la llave Eh, del mantenimiento La llave del mantenimiento ¿Dónde es eso? Ok, venga, vámonos por aquí Porque por aquí no es el mantenimiento Va a ser por afuera, ¿no? ¿Va a ser por afuera? ¡Mira, ahí viene Bonnie! No, está limpiando, ¿eh? Ahí está el Bonnie, güey Míralo ¿Sí lo ven? ¿De aquí se alcanza a ver? Ok, ¿quién me vio? ¿Quién me vio? Nadie me vio, sí Ok, el Bonnie está allá Ok, el Bonnie está por allá Limpiando Yo me voy a la ch... ¡Ay, está esa chica ahí! Uy, me tapó la... Me tapó la entrada La méndiga, ¿eh? Ok, entonces por aquí Ok, Freddy, ¿todavía no se mueve? Freddy, yo me voy a la chingada Ok, Freddy, no te muevas, por favor Ok, la llave era de aquí Ok, entramos al cuarto De estos papus Ah, mira, los puedo mover De... Los puedo mover como de posición, ¿no? A ver No, no, no Ah, este sí lo podía mover, ¿eh? Ah, mira, es que aquí hay una puerta ¿O qué es esta cosa? A ver ¿Para dónde lo muevo a este papu? Ok Bueno Ah, sí, sí, sí Ok, pues ¿para dónde lo tengo que mover? Ah, mira Es una entrada secreta, papu Hola No me vayan a asustar, por favor Bonnie Alfredo Ok, bueno Este juego está chido, ¿eh? Ok Ok No me asusten Venga, vamos por arriba ¿Qué es esquí? ¿Qué es el sótano, papu? ¿Es el sótano? Escucha que alguien caminó, ¿eh? Esto no me está gustando Escuchó que alguien caminó No 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 me hagan daño Ah ¿Qué es el sótano? ¿Qué? Escucha que alguien anda caminando en putiza, ¿eh? ¿Era un niño todo manquito? Ok No, entonces ¿qué tengo que hacer, papu? A ver No había nada con el niño ese Ok, no Pues nomás había una mancha de sangre Ok, pues me regreso Si no hay Si no hay nada Yo me regreso, papu, ¿eh? Yo me regreso Ok, venga Vámonos Freddy ¿Por qué se escucha eso? Bonnie No me vayas a asustar, papu Miguel González Gracias por convertirte en papucho Ok, he vuelto He vuelto, papu Uy Así no estaba ahorita, ¿eh? El endosqueleto se fue No te muevas, papu Tú te moviste, ¿eh? Ok, aquí no hay nada La cinta No sé para qué sea Ok, ya no hay nadie, ¿eh? Eso es malo Ya no está Freddy ¿Dónde está Freddy? Pues no sé dónde esté ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Algo se escucha aquí adentro Se escucha como una motosierra, pa Ok, yo me voy Yo me pelo Aquí está No Ciérrale, ciérrale No sé qué es lo que agarré, ¿eh? Realmente Si le soy sincera No sé qué agarré No mandí al niño Todo tieso Pero ya se movió esta baby, ¿eh? Mira, ahí está baby Ok, ahí está Freddy Aquí está chica Tapando Ok Ok, viene Bonnie Le voy a cerrar, le voy a cerrar Chica Que no entre, que no entre Se escucha, ¿eh? Se me hace que está aquí al ladito Ok, le cierro, le cierro No Hay que esperar Parece que chica no me ataca Eso es bueno O si me ataca chica No, mejor ni me la acerco ¿Para qué me arriesgo, pa? Ok, está Bonnie por ahí ¿Dónde me voy? Me voy, me voy ¡Wow! No puedo entrar ahí Entonces, ¿para dónde es? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿What? ¿Y ese susto, random? Ni Bonnie me asustó así, pa Ni Bonnie me asustó tanto, pa Que me voy por acá Me voy Me voy ¿Cuál era la contraseña? Soy tremendo tonto A lo mejor la contraseña Estaba arriba marcada Y yo aquí ando Puede ser que la contraseña Estaba arriba marcada Ok, ¿y aquí qué pasa? Aquí está el niño atrapado dentro ¿Qué pasó, niño? ¿Niño? ¿A dónde va? ¿What? ¿Se cayó? ¿Foxy? ¿Dónde está Bonnie? ¿Qué Bonnie está por allá? Pues Foxy se cayó, ¿eh? Mira, se despedazó toda Ah, ¿tengo que seguir la sangre? ¿O qué onda? Pues la sangre ya me lleva Hacia otro lado, ¿eh? Creo que me lleva para allá Por donde está Bonnie Ah, no, ya me lleva para acá Mira Se me hace que sí, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Ok, le va a abrir ¡No! Es Freddy, se lo está comiendo, ¿eh? Ok, ¿y de aquí para dónde me voy? No, pues yo corro Yo me pelo para donde sea ¡Uy, no tengo salida! Me está persiguiendo el papu ¡No! ¡No, papu! Lo veo que no viene Dime que no viene Creo que no puede pasar Es tremendo tonto ¡Uy! ¡No! Dime que no se metió Ah, no se puede meter, creo que Míralo, míralo No, no, no No puede entrar Ah, pues qué tonto No puede entrar el papu Yo creo que me tengo que Tengo que hacer que me mate, ¿verdad? ¿O qué tengo que hacer? Métete, métete a los baños Aquí no te agarra ¡Freddy! Métete, Freddy Conmigo al baño Ok, no, pues aquí no me agarra Pues entonces no sé qué hacer, papu Me voy, me voy Me pelo, me pelo Uy, no me puedo meter ¡No! Me voy a matar No, me escondo, me escondo ¡No, papu! Bueno, despedazó, ¿eh? Nos comió Después de hacer una búsqueda minuciosa Del más alto nivel Mira Mira nada más Descubrí que puedo usar un pinche pistolón, papu ¿Un pistolón? Así que ahora sí, Freddy Te las vas a ver conmigo, pa Ven, Freddy Ahora sí Freddy Muérete, Freddy Ok, listo Se murió Freddy Lo siento, papito Lo siento, niño Pues perdóname, mi Freddy Perdóname Yo me largo, pa Bonnie, ahí te ves, papu Ya me voy yo No vamos Escapamos, papi Has desbloqueado la puerta de salida Exactamente Y nada, papus Espero les haya encantado el video del día de hoy Si fue así, regálenme su like Muchísimas gracias a los miembros Estarán apareciendo por aquí Son unos tremendos cracks Y nada, vamos Nos vemos en un siguiente video Los quiero mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!